Solo le gustaba como yo rapeo Porque de la cara estamos un poco feos Me estaba buscando pero no le creo Que me están odiando porque yo me levo Todo lo que me tiran me la pueden mamar Todo lo que me odio me la pueden mamar No le da la sangre pa' poderme tirar Por eso me odio y se me pone a llorar Todo lo que me odio me la pueden mamar Todo lo que me tiran me la pueden mamar No le da la sangre pa' poderme tirar Por eso me odio y se me pone a llorar Se me pone a llorar si lo cruzo en el ghetto No me escondo nunca baby soy verdadero Tengo un par de giles que empiezan hasta primero Y ninguno sabe quienes son los pioneros Venimos de los tiempos que los pibes la buscaban Que si no eras de los potas pa' tu casa te mandaban Pero que si te retopabas te cagaban a copadas Y si volvías vos de vuelta a pocos días te mataban Tengo empezando la stream y para real shit Tramontina en la cintura te mataban a ir Dos patas con el piso y Ronaldo en Madrid No hay ninguno que me quiebre y no me voy a morir Miedo a ninguno, ninguno me causa nada Ninguno me tira potas y antes eso me alacaba Antes me llamaba todo que por fallo lo grabara Que mi tema le agradaba que por fallo lo ayudara Pero eso ya fue, pero eso ya fue Ya no doy cabida yo no fui quien le falle Piénsenlo otra vez, piénsenlo otra vez Después están diciendo que yo ya me agrande Pero eso ya fue, pero eso ya fue Yo no doy cabida yo no fui quien le falle Piénsenlo otra vez, piénsenlo otra vez Después están diciendo que yo ya me agrande Todo lo que me tiran me la pueden mamar Todo lo que me odian me la pueden mamar No le da la sangre pa' poterme tirar Por eso me odia y se me pone a llorar Todo lo que me odia me la puede mamar Todo lo que me tiran me la puede mamar No le da la sangre pa' poterme tirar Por eso me odia y se me pone a llorar Se me pone a llorar Se me pone a llorar No la puede pancar